Conocí mucho antes a Alex Monty que al Scorpión Dorado, entonces cuando conocí al personaje la primera vez fue justamente para entrevistarlo y estaba muy nerviosa porque me preocupaba que me fuera a alborear, tampoco sabía cómo tenía yo que reaccionar o qué papel tenía que tomar antes de estar en un personaje del tamaño como es el Scorpión Dorado, porque es un personaje que es aventado, que no conoce lo políticamente correcto, que dice las cosas tal cual las piensa y en el momento en el que llegan, entonces eso me ponía muy nerviosa. Tú, pinche enanito de Blancanieves, ¿qué dices? A la fama desde que Marrakech, ¿sí sabes escribir pendejo o no? Me gusta su arrebato, me parece que este poder, este no tener límites, que en el fondo quienes nos dedicamos a esto, sabemos que los tiene, pero pareciera que no. Y poder decir lo que de pronto a todos se nos antojaría, ¿no? Que alguien pasa y te dice algo y le puedas contestar y decir, ¿qué diablos estás? Y que tú, ¿qué estás pensando? Esa libertad para explayarse de la que en el día a día pues nadie puede tener porque si no acabaríamos todos agarrándonos a golpes. Eso es lo que me gusta, la naturalidad dentro del personaje. El escorpión dorado hace clic con la gente yo creo que porque apela a esto, a esta parte oscura que todos tenemos pero que no podemos sacar por alguna o por otra razón. Pero cuando tú lo sientas junto con un personaje que tiene que ser o que está construido de cierta forma, el escorpión genera muchísima tensión y la forma en la que se alivia esa tensión es a la hora de que les arranca una carcajada. Y creo que nos da la oportunidad a quienes lo estamos viendo de conocer al personaje desde un ángulo completamente distinto porque es exponerlo a no a la entrevista dura o a la entrevista seria o a la entrevista formal, sino al escorpión dorado, a un alguien que puede serlo todo y puede preguntártelo todo, incluso lo indebido. Cualquiera que lo ve podría decir es que no tiene límites y no tiene límites porque además está en YouTube, en YouTube puedes ser libre, puedes decir cosas que en los medios convencionales no podrías. Quienes lo vemos y quienes conocemos a Alex sabemos que sí tiene límites. Él mismo lo ha explicado en algunos videos, tiene límites como seguir las reglas del lugar en donde se encuentre, si tiene un límite con el tema del respeto, si tiene límites. ¿Cómo lo logra? Pues no sé, yo creo que él sería quien tendría que decirnoslo porque justo en esto yo creo que lo más difícil, el equilibrio es lo más complicado y hasta donde tensas esa situación para que puedas conseguir la risa, para que siga siendo el personaje divertido y con quien estés no se sienta ofendido y no te vayas al otro lado. ¿Crees que tendríamos que besarnos en este momento para romper la tensión? Quizás si estuviéramos solos. Te voy a contar porque además me acuerdo muy bien cómo conocí a Alex. Independientemente de que llevábamos muchos años trabajando para la misma empresa, entré yo a trabajar en una producción en la cual ya era parte Alex. Y el día en el que me presentaron a la producción, yo sentía que las cosas eran un poquito tensas. No sé si quién había estado en el lugar que yo ocupaba, no sé si no se había ido de la mejor forma o algo, pero el que yo llegara a esa producción no era como lo mejor recibido. Y Alex Montiel, que se encontraba sentado como al otro lado de la oficina, todo el tiempo tenía un semblante como tranquilo y además cuando terminó la reunión me hizo como un guiño como de bienvenida. Ese es el primer recuerdo que tengo de Alex Montiel, brazos abiertos en un lugar en el que no me sentía completamente a gusto y que él estaba ahí poniendo su mejor esfuerzo, su mejor cara y su mejor disposición. Y a lo largo del tiempo que trabajamos juntos te puedo decir que es un hombre muy comprometido, profesional, es un excelente ser humano y además es alguien a quien le apasiona lo que hace. Y eso se ve, el éxito es consecuencia de muchas cosas, pero una de ellas y es indispensable es que ames lo que haces y Alex lo ama. Todo lo que hace, todo el personaje, pero el canal de cine son cosas que ama y se ve en el resultado. No sé qué consecuencias puedo tener que diga eso, pero eres mi dios escorpión dorado. Alex te admiro muchísimo, me da muchísimo gusto poder ser testigo de todo el crecimiento que has tenido en todos estos últimos años y me llena además de orgullo cada vez que veo que alguien a quien trabaja y le pone pasión a las cosas, le va bien ser testigo de tu historia, me hace inmensamente feliz y además comparto contigo y todos tus éxitos. Me da muchísimo gusto que en lo profesional te vaya bien y que en lo personal también me da todavía mucho más gusto. De verdad, felicidades. Hace poco alguien tuvo la oportunidad de conocer a Alex que no lo conoce y que conoce al personaje y me decía, oye, es un tipo normal. Yo siempre he visto eso, yo siempre he sabido quién está detrás de la máscara. Yo creo que hay que verlo con atención, hay que verlo más allá de lo evidente. Hace, justo antes de esta entrevista, estaba viendo algunos de sus videos y está entrevistando a gente en la calle porque les va a ofrecer un empleo y de pronto uno de sus seguidores se detiene sobre el carril ciclista para pedirle que se tomen una foto. Y muy al estilo del escorpión dorado, le pide que se quite del carril ciclista y le dice que está estorbando y le dice que estar ahí no está bien y luego al otro le reclama porque también está estorbando el vehículo que va a salir y porque se va a enojar ahora que pase de la bici porque lo estás estorbando. Estoy atendiendo a los intransigentes de mierda que se estacionan aquí y estorban las biches. Dicen, mira, el señor se va a encabronar. Quítense de la pinche ciclopista chingada madre. Quítate del puto estacionamiento que va a salir el señor del pinche Audi. Todo en su estilo y todo en la risa y todo en un tono de broma, pero en un tono de broma, pero estamos viendo al que le importa lo que hay más allá, ¿no? Al que va más allá del si quieren tomar una foto conmigo porque soy su dios, sino el que le preocupa a lo demás.